Dale likes a mis videos para que más personas puedan conectarse con este conocimiento, lo pido de manera muy humilde. Fugas de energía sexual. Nosotros, los seres humanos, tenemos una energía sexual que, digamos, no es ni buena, ni mala, ni blanca, ni negra, es energía, y es una energía muy poderosa. Ahora, lo que hacemos con esta energía, lo mismo que lo que hacemos con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ¿a qué pensamientos regamos o alimentamos? ¿A los pensamientos que son del uso, de amor, o a los pensamientos enteramente conectados con el ego? Con el deseo de castigo, con las emociones aflictivas, con los estados de la mente de baja vibración. O sea, nosotros decidimos dentro de nuestro nivel de conciencia qué hacemos, en este caso con nuestra energía sexual. Hay muchas formas de que se nos fugue la energía sexual que de pronto deberíamos, digo deberíamos, cada uno la utiliza como se le ocurre, como puede, como es consciente. Pero creo que deberíamos utilizarla para aspectos constructivos, creativos, para manifestar una vida plena. Y sin embargo, la desperdiciamos, desde mi punto de vista, en cosas que no tienen particularmente mucho sentido, o quizás haya que hacer un aprendizaje que no está pudiendo hacer la persona. Algunos ejemplos de esto que estoy contando. Hay un ejemplo que en mi trabajo se observa bastante, que es muy común. Que hay personas que cuando tienen sexo con su pareja actual, su hombre o su mujer, están fantaseando con otra mujer o con otro hombre del pasado, o están fantaseando mentalmente con un amante, con la amante, con el amante. Entonces, esto es una fuga de energía. Si la persona está en el pasado, no vuelve más, la persona está claro que no te ama, tú estás llamándola con tu mente, estás utilizando tu energía sexual en forma de ritual para llamar a una persona que vos sabes que no te ama más. Por lo tanto, es un desperdicio de energía. Además, esa energía debería aplicarse a que tu relación sexual, a que hacer el amor con tu pareja, sea algo mucho más profundo, más creativo, un proceso más poderoso. Pero si tú estás teniendo sexo con tu mujer o con tu hombre y tu mente, vuela el pasado, vuela tu energía sexual. O sea, estás utilizando el poder de tus orgasmos, porque los orgasmos sirven para transmitir o proyectar una energía. ¿Qué tipo de energía? Sexual. Entonces, vos atraes, vos manifestás. ¿Y qué estás manifestando acá? Frustración. ¿Por qué frustración? Porque vos estás moviendo tu energía sexual hacia un ex, hacia una ex, que vos sabés que no va a estar más en tu vida, que no te ama más, que terminó. Entonces estás convocando a esa persona y ese convocar a esa persona va a generar más frustración. ¿Por qué frustración? Porque esa persona, por más que vos la convoques, no va a estar. Eso te va a frustrar, te va a llenar de enojo. Y ese enojo lo vas a trasladar a tu relación de pareja. Y lo complicado de todo esto, que muchas veces estos procesos son inconscientes. O sea, no nos damos cuenta que nos pasa eso. Esta no es una mirada puritana sobre la sexualidad. O sea, cada uno hace lo que quiere con su sexualidad, con su energía sexual. Todo bien, somos todos adultos y personas responsables de nuestros actos. Simplemente digo que hacer el amor o tener sexo con tu compañero, con tu compañera, o una actividad sexual donde tú te das algún tipo de satisfacción, funciona como un ritual mágico que va a manifestar una realidad. Algunos le dicen a eso magia sexual, otros le dicen manifestación orgásmica, por ejemplo. A la proyección del orgasmo, la proyección mágica o energética del orgasmo hacia alguien que está, por ejemplo, desconectado de tu vida. De la misma manera que un orgasmo puede servir para proyectar una energía sexual sobre alguien de tu interés. Es una práctica que se puede hacer. Entiendo que este tema está lleno de tabú. Son temas poco tratados, a la gente le da vergüenza. La gente ve la sexualidad, en muchos casos, como algo pecaminoso por toda la influencia de la culpa y de las religiones. Entonces, claro, tenemos un montón de personas que creen que la sexualidad es algo malo, es algo pecaminoso, que no pertenece a Dios como si Dios no nos hubiera creado. Como si toda esta energía brotara de la nada y fuera caprichosamente así, o el mal nos modeló para que experimentemos la sexualidad, o cosas así por ese estilo que son ridículas en realidad. La energía sexual es una energía que ayuda mucho a transmutar también, a cambiar el estado de la mente, a manifestar esos cambios. Es una herramienta más y muy, muy poderosa. Es muy poderosa. Pero fíjense que tenemos todo el tiempo, por lo menos en mi trabajo, gente que malgasta su potencial energético, y no solo me refiero a la energía sexual, a los pensamientos que están en la mente. Todo el tiempo la persona conecta con pensamientos de baja vibración, no puede salir de ahí. Entonces termina manifestando una realidad que no es feliz, que no es positiva, que no está armoniosa, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de portales, digamos, por donde se fuga tu energía sexual, que es una energía poderosa que te tendría que ayudar a crear una vida mejor, a transmutar, a tener una relación más positiva con tu pareja, es que muchas veces, esto le pasa a hombres y mujeres, simplemente toman la sexualidad como una descarga de energía. Entonces tú regalas tu energía, la das, y digamos, no incrementas tu poder, no utilizas la energía de una manera constructiva o creativa. Esto pasa mucho con los hombres, ¿no? Bueno, hoy también se ven mucho con las mujeres. Hay hombres que están con una mujer para descargar energéticamente y sexualmente, por supuesto, ¿no? Y después con otra y después con otra. Y son hombres que están desvitalizados. Son hombres que tienen falta de vitalidad, falta de equilibrio. Las cosas no salen, Rodrigo. Pero si usted está con una, está con otra, después con otra y después con otra. Y no es un comentario moral. Cada uno hace lo que quiere. Pero cuide la energía sexual. Cuide la energía sexual. Porque la energía sexual es tuya, es sagrada. Entonces si tú estás con una persona, luego con otra, luego con otra, luego con otra, no la estás cuidando. Además, interpretar la sexualidad como una descarga y nada más. Lo que puede ser algo maravilloso entre una mujer y un hombre, dos mujeres, dos hombres, o lo que sea. Eso no hay ningún problema. Que a cada uno, de acuerdo a su manera de experimentar, de sentir, le gustarán los hombres o las mujeres. Lo que sea está bien, no hay problema. Pero eso puede ser una, hay que entenderlo como un acto sagrado, no solamente como una descarga. El que lo hace como una descarga está en un determinado nivel de conciencia. No está mal, pero quizá uno cuando se va volviendo un poco más sabio empieza a darse cuenta que esa energía hay que utilizarla de una manera muy creativa, que no es solo una descarga. Entiendo que una descarga puede ser placentera. Tanto para un hombre como para una mujer. Pero ahí suele fugarse mucha energía de personas que podrían utilizar esa misma energía sexual de una manera más creativa. A través de lo que yo, que ahora los voy a explicar en los próximos videos, manifestar a través de los orgasmos, magia sexual, que son rituales muy simples, que por supuesto que pueden ser mucho más complejos, como el tantra, pero yo trato de hablar cosas muy simples y muy reales en mis videos para que las personas las puedan utilizar. Por supuesto que determinado tipo de práctica sexual, el exceso en el consumo de pornografía, por ejemplo, y vuelvo a repetirlo, no es una mirada moral. Está claro que yo no tengo ese tipo de mirada moral. Pero ese desgaste de energía de fantasear con personas que no son reales, que simplemente están en un video, en una página porno, y todo ese tiempo que tú inviertes todos los días, seas hombre, seas mujer, te gusten los hombres, las mujeres, lo que sea. Todo ese tiempo y esa energía sexual que tú estás desperdiciando para llenar un vacío interno quizás, y no es un ataque a la pornografía que quiere, mirá pornografía, mírela, y está todo bien. O sea, hay que entender lo que yo estoy intentando decir, cómo utilizamos la energía. Quiero manifestar a través de la energía sexual y de este tipo de técnicas que usted explique, que usted va a explicar, Rodrigo, porque la expliqué en el pasado hace unos meses, ahora las voy a volver a explicar, y qué otras personas también hablan. Bueno, intentemos poner la mente en un punto de equilibrio para poder ver qué cosas necesitamos o queremos manifestar en nuestra vida que nos van a hacer bien, que van a ser alquímicas, que van a ser transmutadoras, que vamos a hacer ese gran cambio que necesitamos, que quizás necesitamos hacer como para tener una vida mejor, más plena, más profunda, más vibrante, con más colores. Entonces, chequen los videos de los últimos días donde yo hablo de esto, y en el día de mañana voy a hacer una serie de videos explicando algunas técnicas muy simples, nada complicado, para que cualquiera lo haga. y que ven a ser Asensinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!